Hola, soy Chef Hamlet García y estoy feliz de poder compartir, apoyar esta increíble causa que tiene Altamed, la causa social, saber que todos estos programas y la ayuda que las personas vienen aquí con esa contribución en este evento. Estoy muy emocionada por ser parte de esto, parte de algo tan especial. Cada vez que podemos ayudar a alguien y ser altruístico, pero al mismo tiempo trabajar con chefs talentosos en la comunidad hispana, es un match made in heaven, así que estoy feliz de estar aquí. Y sobre todo es para recaudar dinero para Altamed, para ayudar a todas sus formas de interactuar con la comunidad latina. Estamos realmente teniendo un muy, muy buen tiempo, por buen motivo, y eso es para apoyar Altamed Health Services Corporation. Y estoy absolutamente alegre de ver la respuesta que hemos tenido de la comunidad, para apoyar las actividades de Altamed y lo que hemos hecho hoy en continuar esa misión, proporcionar acceso a personas, a comunidades y a personas que normalmente no tienen acceso. Altamed. 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 Gracias.